La carrera está delante y hay fuerte vendaval Cuando muchos me rodean, faltan fuerzas inmoral Se ha roto cada sueño y el valle es abismal Pues mis ojos, todo en Cristo, me dan fuerza espiritual A la santo al águila, fuerzas da, reanimándome a seguir A la santo al águila, cuando caigo en el camino Cada sueño tiene espíritu, tengo alas del Señor Correríamos con paciencia a cada peso al despojar Con los ojos puestos en nuestros niños que hará y sin fallar Ha corrido antes Cristo, coronado majestad A sus hijos llama a seguir, a volar en libertad A la santo al águila, fuerzas da, reanimándome a seguir A la santo al águila, cuando caigo en el camino Cada sueño tiene espíritu, tengo alas del Señor A la santo al águila, a la santo al águila, fuerzas da, reanimándome a seguir A la santo al águila, a la santo al águila, cuando caigo en el camino Cada sueño tiene espíritu, tengo alas del Señor Desde el Señor